Hola, en este vídeo voy a crear un script con el All-in-One, la versión 1.44. Como siempre, formateamos una memoria USB AFA32 en Windows y vamos a abrir el programa, la aplicación All-in-One. En este caso voy a seleccionar la última opción, que viene en alemán, por cierto. No buttons, podríamos decir, no botones. Ya veréis después en las imágenes realmente a qué se refiere. Bien, creamos el script, aceptamos y lo grabamos en la memoria USB. Vamos a comprobar que se ha creado y está en nuestra memoria USB y la retiramos de forma segura. Ok, vamos al coche y me refiero en concreto a los botones que veis abajo. Veis que estáis separados por una raya vertical y en la parte superior tienen una delimitación, una línea superior, perdón. Bien, como siempre introducimos el script. Este script he de decir que está en el All-in-One del compañero arroba-sius, pero pertenece a otro compañero, arroba-spadiac, un crack. Ok, como siempre esperamos a los mensajes y el primero que corresponde a la versión que tenemos instalada. En mi caso la 5600230. Ahora acepto el inicio de la instalación y este es el nombre del script, no botones. Ok, reiniciamos y retiramos la memoria USB. Esperamos a que se realice el arranque completo y vamos a ir a los menús de música y navegación. En principio creo que sólo actúa sobre el de música, el de navegación quedaría exactamente igual. Vamos a comprobarlo. Ok, vamos a la música, en este caso a la radio y como veis han desaparecido las líneas verticales y la superior. En cambio en la navegación continúa el mismo formato, sólo actúa sobre la música. Ok, eso es todo. Un saludo.